El gobernador del departamento de Arauca y el secretario de gobierno departamental participaron virtualmente en la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República. Los temas a tratar fueron salud, migración y seguridad en esta región fronteriza. Efectivamente, la Comisión Segunda del Senado le hizo una invitación muy formal al señor gobernador del departamento de Arauca, quien tuve la oportunidad de acompañarlo y quien le expresaba los inconvenientes que tenemos en el departamento de Arauca con el tema de la salud en nuestro departamento y el tema migratorio, los inconvenientes y retos que se han venido presentando a lo largo de este aislamiento preventivo obligatorio. El secretario de gobierno departamental y seguridad ciudadana, Merardo Tobar, manifestó que se le dio a conocer a la Comisión Segunda del Senado que en Arauca falta más ventiladores y camas para atender la emergencia con el COVID-19. Efectivamente, el departamento de Arauca está ausente de camas con ventiladores. Se viene gestionando por parte del señor gobernador, el doctor Castillo Cisneros, la consecución de más camas con ventilación, al igual que por parte del gerente de la unidad de salud del departamento. El gobierno departamental, en cabeza de nuestro máximo representante, está haciendo todas las gestiones pertinentes para la adquisición de más equipo médico para la salud de los araucanos. También se le dio a conocer las necesidades con el tema de migrantes que están llegando a esta región del país desde el centro de Colombia. Efectivamente, le hemos expresado o le ha expresado el señor gobernador a la Comisión Segunda del Senado todas las necesidades, vicisitudes que hemos tenido y sobre todo la falta de apoyo y de mayor control que hemos tenido la falencia en la última semana. El primer mandatario de los araucanos le hizo un llamado al gobierno nacional para que envíe más pies de fuerza para poder vigilar la frontera con Venezuela. Efectivamente sabemos que, como lo ha dicho él, tenemos un río arauca y una frontera bastante porosa la cual se hace dispendiosa su labor y por lo tanto se ha pedido apoyo de la Armada Nacional para fortalecer estos puntos. Ahora falta esperar que el Senado de la República le haga saber al gobierno nacional las inquietudes planteadas por el gobierno departamental.